Los creadores de Garten of Bambam anunciaron un nuevo juego, pero lo sorprendente es que no se trata de un anuncio sobre Garten of Bambam, sino de un juego completamente diferente y nuevo, llamado Unplagweb o Sin Plagas. A continuación hablaré y teorizaré todo sobre este juego. Unplagweb se anunció el viernes 28 de junio. Obviamente, Euphoric Brothers ya había lanzado un póster anunciando que este día se venía un anuncio. La comunidad obviamente los esperaba esto y pensaron que iba a salir el teaser trailer 2 de Garten of Bambam 8, mientras que otros como yo esperábamos que saliera el trailer de Garten of Bambam 5. Y es que para mí, era el mejor momento de anunciar esta quinta entrega. Lo cierto fue que anunciaron un juego completamente diferente. El propósito de este juego es encontrar una cura, y es que somos doctores. Tenemos que encontrar una cura para eliminar a unos monstruos mutantes. Para purgar la plaga, necesitamos obviamente encontrar objetos para crear la cura, pero mientras hacemos esto, nos perseguirán los mutantes. Supongo que en el modo multiplayer tendríamos que hacer esto obviamente ayudándonos cooperativamente, pero aún no se sabe a ciencia cierta si en el single player sería la misma modalidad de juego, solo que sin ayuda de nadie. Para mí, estaría bien que el single player sea un story mode, ya que el juego promete demasiado. En el single player, nuestro objetivo sería saber quién fue el responsable de propagar este virus. También podemos ver que los enemigos tienen algo parecido a los personajes de Garten of Bambam. Cabe recalcar que ya hay una waste list en Steam. Aquí nos dice que el juego supuestamente saldrá en 2024. ¿Este juego atrasaría a Garten of Bambam 8? Yo diría que no, ya que como este juego también va a salir este año, y Garten of Bambam también saldría este año, Garten of Bambam 8 saldría a finales de este año, mientras que este juego saldría para agosto o septiembre. Déjame tu opinión sobre este juego en la caja de los comentarios. Nada más que decir, nos vemos en el próximo video.